El gobierno del estado a través del DIF Coahuila siguen invitando a participar a la gran carrera activa de Coahuila en su quinta edición, donde se esperan más de 10 mil participantes en Saltillo, sumándose 15 sedes alternas en el estado. Así lo explica la directora de eventos especiales del DIF Coahuila. Estamos contentos de anunciarles que tenemos ya los últimos números a la venta en todo el estado. Tenemos aquí en Saltillo varios puntos de inscripción. Estamos en Palacio de Gobierno, en DIF Coahuila, en Innova Sport, en Go Run, en el Estadio Olímpico, en INEDEC. Y tratando de acercarles en la ruta recreativa también, acercarles a la gente estas inscripciones para que no dejen de participar en este gran evento, que se llama Va por Ti, Actívate Coahuila. Es dedicada a la lucha contra el cáncer y es para mayores de 15 años. La funcionaria agregó, se está programando la edición infantil, así como también alentó a la población a dedicar esta carrera a quienes estén luchando por alguna causa. Tenemos también una edición de niños en abril, en el mes de abril. Aquí en Saltillo esperamos casi a 10 mil personas que inscriban a toda su familia, que dediquen su carrera. Es importante mencionarles que esta carrera puede ser dedicada para algún amigo, para algún familiar, para algún compañero de trabajo que esté luchando contra esta enfermedad. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Anabel Martínez Arzola.